¡Suscríbete! 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 Vea la vida, vea la resplía, vea, 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 vea Una iguana se cayó, de la fruta de liguera Una iguana se cayó, de la fruta de liguera De la casa que se dio, se le cae a la cadera De la casa que se dio, se le cae a la cadera Iguana vea pa' los nevos, se fue a las puertas de soleja Serán mentiras en la venta, si te miran todo te dirá Que mando tan fea, vea, vea el palo, vea, grandea, vea Golita, huevito, vea, ola vea, 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 vea Dicen que los de guerreros son muy buenos pa' bailar Dicen que los de santuario son muy buenos pa' gozar Cuando tocas la iguanita todos van a zapatear Cuando tocas la iguanita todos van a zapatear Cuando tocas la iguanita todos van a zapatear Y cuando afea pa' donde vas, se fue a las puertas de soleja Será mentira o será verdad Si te dieron todo te dirá Que mando tan fea, vea, vea Que Cheers a los nevos, pea , vea, grandea, vea, con la colita, vea . Y a bailar, toda mi gente de Tixla Guerrero Muévete, 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 muévete Gracias